Se va a acabar mi vida Si tú no vuelves a mí Ay, contigo fui egoísta No supe valorar tu amor Sabía que me querías Y no te dabas cuenta Que alíbe la verdad de Dios Tú me dejaste Y ahora que falta me hace Yo he pagado lo que hice Ya deja de castigarme Te prometo reparar todas las faldas No volveré a separarme de tu lado Aunque me han dicho que todavía no me amas Oye, el ingreso no me crees que he cambiado Yo sé que antes nada en serio me tomaba Para que creas si quieres no cazamos Yo sé que antes nada en serio me tomaba Para que creas si es bien duro como dicen Ay, vuelve por Dios Vuelve Sin ti no vivo Mi amor Yo no puedo perder el intento Te tengo que entender en mis brazos Y si mañana dices no puedo Tendré paciencia y sigo esperando Y si mañana dices no puedo Tendré paciencia y sigo esperando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Excel!